Hola, 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 buenos días mi gente, bienvenidos a Activo con Eddy y a Eddy Video Games Vamos a ver rapidito como contesto algunas preguntas que están saliendo mucho en los comentarios Vengo a la calle y mi gente ahora mismo pila de calor Pero cuando yo veo que unas preguntas se repiten más de 5 o 10 veces Pues ya es inevitable contestarles, estoy encendiendo los aparatos ahora mismo porque acabo de llegar Estaba en el banco observiendo mi cosita Bien, la primera pregunta que retumba es que que coño estoy haciendo yo aquí Que es esto, si esto es un club de videojuegos Si he quitado el otro club Que, como lo he definido todo eso, bueno En un principio yo quería hacer esto 4 pantallas, 4 Playstation 4 y solamente Basketball A lo cual, a lo cual yo le iba a sumar obviamente pues el área de cafetería Área de chuchería Área de accesorios de celulares Área de venta de videojuegos Consolas CDs Pen drive, memoria USB Cosas de computadoras, cables de sonido Bocinas como este, altavoces como este Y platos de DJ como ven aquí abajo No se si se nota bien Ok Venta de consolas, platos de DJ, peluquería, cafetería, juguetería obviamente Muchos juguetes, 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 juguetes Ese era mi plan Yo quería poner aquí una juguetería con cafetería, papelería, accesorios de celulares Asesorios de computadoras, accesorios de música Y todo eso, verdad que si Pero Al final mi gente Uno, uno tiene una idea Y el destino le prepara otra Que paso Vino el polvo de Sahara Tenemos el coronavirus Los niños no están saliendo a la calle Los clientes que venían aquí a este club Aunque yo esperaba que vinieran a jugar basquetbol únicamente Pues venían a jugar de todo Por lo tanto, tuve que preparar dos Nintendo Wii U Veanlo aquí, ¿dónde están? Dos Wii U Tuve que preparar los Xbox 360 Los Xbox One Tuve que preparar los Xbox 360 Y tuve que subir del otro club La mitad de las consolas para acá Porque no me daban abasto Entonces yo rompí mi propia regla Porque yo quería hacer un club especial de basquetbol Y al final tuve que hacerlo Un club normal Un club es un club Un club no puede ser temático No puede ser un club de Mario Bros Es un club de todo Fortnite, de GTA De todo Yo lo quería hacer de la NBA y no se pudo Hice un torneo, salió muy bien Hice el en vivo Todo muy chulo Pero no pude sostener el tema de la NBA Tuve que hacer un club común y corriente Pero con la variedad De que este club tiene Mercancía de juguetería Venta de consolas Venta de juegos Mira, este mes así me ha llegado Y tengo que acomodar Venta de accesorios La verdad que sí Y nada, pues la idea principal Se fue a la mierda Pero de una forma positiva Porque me está dando beneficios Y si así es como funciona Y así es como lo quiere la gente Que el club sea club normal Pues lo vamos a hacer ¿Tengo aparatos suficientes para los dos clubs? No, honestamente no Lo más que puedo tener Son seis aquí y seis allí O sea que si te digo ahora mismo Que aquí tengo nueve Solamente tendría tres en el otro club ¿Verdad que sí? Me faltaría el tenis Me faltan televisores Por lo tanto Para yo hacer los dos clubs Y que funcionen bien Lo primero que tengo que hacer Es comprar por lo menos Tres televisores más Porque consola tengo Tengo consolas Tengo tres televisores más Y lo segundo es que Esta pandemia se acabe Para tener público suficiente Para los dos clubs Porque actualmente Con la situación No hay tanta gente en la calle Y no hay tanto dinero en la calle Así que Con lo que he comentado Espero haber respondido Todas sus dudas Todas sus preguntas Porque realmente eran muchas Y cuando estoy grabando Se me olvidan Voy a tener que hacer un chivo Como hacíamos en la escuela ¿Verdad que sí? Pero principalmente es eso Mi idea principal del club No funcionó Pero está mejor Que como yo lo planeé Miren algunos posters Ahí mi gente Cositas de sábado Y allí también hay otros Estoy esperando la Playstation 5 Para darle más temática Y más fuerza a esto Que esperemos que llegue pronto Y lo del otro club Ahora mismo está cerrado Está cerrado porque El chico que tenía yo Trabajando conmigo Ahora tengo que buscar otro Que no lo voy a buscar Hasta que pase la pandemia Me jugaba mucho Free Fire ¿Qué pasa con Free Fire? Que es un juego que distrae No me atiende el club No le pagan bien Se me van los niños sin pagar ¿Qué más? Se distrae Juegan horas extras Y como es un juego Que no coge pausa El cabrón Mientras no se termina la partida Pues no se mueve de su silla Y el que viene a comprar chucherías Pues no se mueve Y lo tuvo que despedir Nada buscaremos otra persona Seguiremos supervisando Seguiremos trabajando Y no El chaval era muy bueno Muy responsable Nunca me le puso la mano A un peso Eso tengo que decirlo Pero jugaba demasiado Free Fire Así que Free Fire a la mierda Nada mi gente Será hasta el próximo video Cualquier pregunta Que no haya contestado yo Correctamente aquí Siéntanse libres De devolver la sed Y pronto haremos Un videito más Mira como está la nevera Mira Mira como está eso de chulo Ábrate Eso Bebidita Y más bebida Ahí abajo Así que Estamos bien Hasta el próximo video